Llegó a Ciguetepeque lo que estaba esperando, la tienda con la más grande variedad de productos de limpieza al mejor precio y con la mejor calidad en Ciguetepeque. Para tu hogar, oficina, empresa o negocio, desinfectantes, jabón líquido, detergente líquido, suavizante, cloro granulado y líquido, limpiador para baños y azulejos, desengrasantes. No espere más, visítenos y compruébelo a tan solo media cuadra del Parque Central de Ciguetepeque, contigo a Servicentro El Calinchuche, contáctanos 2773-0470-3395-9236. Contamos con servicio a domicilio. Ciguacling, le damos olor a tu vida.